Mi admiración total para Laida Sanzores. La verdad es que es hasta ahora la única política de alto nivel como gobernadora que se ha plantado enfrente de Ricardo Salinas Pliego. Y esto fue sorprendente y debe reconocer su gran calidad moral que tiene como política esta señora. Y la verdad es que mi admiración. Porque en su martes de Jaguar tuvo un momento, ya ahorita no sacó chats Dalito, pero sí hubo un momento de reflexión personal. En Laida Sanzores reconoce toda la completa, absoluta misoginia y odio que ha lanzado Ricardo Salinas Pliego en redes sociales. Y para ello amenazando que tiene un multimillonario con demandas, con esto. Un total acoso horrible. Que la verdad es que ha lanzado a bastantes usuarios de redes sociales, entre ellos a Citlaly Hernández, senadora de Morena, a quien se burla. No porque diga que es una corrupta o porque diga que es una ineficiente o inepta. Yo creo que eso podría, eso es una crítica tal vez injusta, pero bueno, válida. El problema es que se mete con su peso, con su condición de mujer y se burla de eso. Es un discurso verdaderamente de odio, que incluso debería ser vetado de la plataforma, pero no lo hacen porque es eso, es multimillonario. Paga publicidad al Twitter de Tebasteca precisamente para que pueda hacer lo que quiera. Pues es que al final eso es lo que sucede. Lo que también lo vemos a nivel estadounidense. Pero Laida Sansores se planta y la verdad es que da una reflexión muy importante. Dice que esto debe de frenar, que deben de haber más personas del partido de Morena, en particular mujeres, que se sumen a esto y ya deben dejar todos de ser temerosos del recado de Salinas Pliego. Y esto es muy, muy importante que lo digan, porque bueno, la verdad es que, vuelvo a repetir, es una política de alto nivel. Si gana Claudia Sheinbaum la presidencia, yo no he entendido que Laida va a acabar en el gabinete federal. Y bueno, ahora se está plantando con esto, con un verdadero feminismo. Este es un auténtico feminismo, el que verdaderamente necesita este país. Mi protección a las mujeres, de estos abusadores impunes, con muchos millones de pesos, piensan que pueden seguir a hacer lo que quieran. Y la verdad es que mis respetos. Bueno, este más nos va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues se lanza con todo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, que nos tiene acostumbrados a sorprendernos con los martes de Jaguar. Bueno, esta vez no fue contra un político, sino fue contra un empresario, el cual se le lanzó desde la tercera cuerda para, pues sí, acusarlo tras los señalamientos y atropellos que se han cometido en contra de representantes de Morena. Salinas Pliego no es secreto para nadie, es el típico bully de las redes sociales, el cual se ha dedicado a lanzarse contra, pues sí, morenistas, contra empresarios, contra mujeres, no por su postura política, no, criticando su físico, criticando su forma de vestir, criticando si son ricos, pobres o clase media. Un personaje detestable y el cual se escuda en tener amistad con el presidente López Obrador. Vamos a ver qué fue lo que dijo Laida. Laida Sansores arremete contra Ricardo Salinas Pliego por ataques a Citlali Hernández. La gobernadora salió en defensa de la senadora y secretaria general de Morena, Citlali, y arremetió contra el empresario Salinas Pliego, quien constantemente la insulta y agrede a través de las redes sociales. En su programa, el martes de Jaguar, la mandataria afirmó que el dueño de TV Azteca ya ha llegado demasiado lejos, por lo que hizo un llamado a la militancia de su partido a poner un límite a las ofensas. Acusó a Salinas de ser prepotente, por ello insistió en que ya es la hora de dejar de permitirlo. Este señor, yo le digo, pues que tiene atorado en la garganta para olvidarse de las reglas mínimas de la liga de la decencia, que son las que se ponen en las sectas de exquisitos. Pero yo digo, ¿qué le duele? ¿Qué le arde con tanto odio y discriminación contra una mujer que no le ha hecho nada? Vamos a ver lo que dijo el día de ayer. Se reunió, bueno, vía telefónica, vía Zoom, Laida Sanzores, con Citlali Hernández, la senadora y secretaria general del partido, para hablar sobre este acoso que se ha vivido de parte del empresario de TV Azteca. Señor, qué gusto, estamos hablando de ti con mucho orgullo, eres un ejemplo para todos nosotros, para las mujeres, para los jóvenes, para los que militamos en el movimiento de Morena. No, al contrario, Laida, muchas gracias. Y yo coincido con lo que estabas planteando, me parece que en el Senado tenemos una discusión con los discursos de odio que provoca Lili Tellez, en hasta dónde vamos a... La gente en la calle nos dice, no se dejen. Y hemos planteado presentar una queja por algunos adjetivos excesivos que ha habido hacia mí, hacia el Senador Héctor Vasconcelos, hacia el Senador Narro, en general, hacia toda la bancada. Y rayamos entre la discusión de los que dicen, no hay que hacerle el juego, y los que creemos que sí hay que combatir el odio. Porque, mira, de Salinas Pliego, a mí no me importa que se meta con mi físico, yo estoy muy tranquila conmigo, no me dedico al modelaje, me dedico a hacer política, y soy una persona honesta, con convicciones. Entonces, no, me va y me vienen sus críticas, pero sí me parece que hay que denunciar el odio, la discriminación por otras personas que no pueden, quizás, defenderse frente a algunos abusos de este tipo. Contraerte que yo presenté una queja en la CUNAPRED con Salinas Pliego, y tú creerás que este cobarde... Bueno, además de que hay que discutir cómo mejorar el papel de la CUNAPRED, porque solo hicieron como un llamado de, bueno, ojalá usted pueda respetar más a la gente y no utilizar la discriminación en su expresión. Bueno, a pesar de que nada más fue como ese llamado de, ojalá mejore su manera de hablar, este cobarde se amparó, ¿tú crees, Glaida?, para seguir, no sé si con ánimo de seguir insultando, pero bueno, me parece que sí hay que poner límites al odio, porque hoy somos nosotros, pero así se forjaron seguramente los Bolsonaro, los Trumps, y generaron bases sociales, porque al final construyen la opinión pública y yo creo que tiene que haber una condena social de todo tipo de expresión de odio, de discriminación. El debate caliente, y podemos ser muy duros, bien, pero ¿hasta dónde?, ¿hasta dónde? Yo creo que hasta los límites de la dignidad humana, ya cuando cruzan eso, y coincido contigo, y cuando se meten con los hijos de una manera tan mezquina, yo creo que no hay que permitirle. Yo, muy bien, me hicimos ser una niña brillante, eres preciosa, mi Citlaly, y creo que ese va a ser el tema ahora en Morena. En verdad me paso las noches pensando hasta dónde es la bondad, la tolerancia, porque lo que tú dices, en el momento que también toleramos que agredan a un hijo, por ejemplo, si no lo estamos lastimando a él, porque entonces es de cuenta, pues yo me quedo en el RIN y yo le digo, no, si él se veía muy dolido, es su política, su visión, cómo lo lleva, pero yo creo que esto sí debe ser tema de debate, sobre todo cuando se meten con seres vulnerables, como nuestros hijos, que no tienen ninguna vela en el entierro. Yo creo que la familia incluso ha sido parte de este gran sacrificio que tiene que llevar un gobernante, y yo creo que ellos principalmente siendo niños tan brillantes, muchachos tan brillantes, y Jesús que nació pequeñito, pues nace cuando él está en la lucha, ¿no? Entonces, ¿qué culpa tiene Jesús? Esta parte de lo dicho y vertido el día de ayer por Laida y por Citlaly, pues reprochando y acusando estas embestidas de parte de el detestable, miserable de Salinas Pliego. Amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, compartan y se suscriban, ya saben, abajito tienen mis redes sociales para que me sigan, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!